Comenzó el puente festivo más largo del año. La terminal de transporte de Tuluá recibe a todos los pasajeros que viajan en esta temporada de Semana Santa. En el lugar se encuentra nuestra periodista, Caterine Suárez, con toda la información. Caterine, adelante. Efectivamente, nos encontramos en la terminal de Tuluá, en donde tiene a disposición 1.300 despachos para atender a 12.500 pasajeros diarios entre el miércoles, jueves y el domingo de retorno. En este momento las personas están disponiendo a trasladarse a Buga, a Cali, a Pereira en esta temporada de Semana Santa. Se espera que siga aumentando la afluencia de personas en este terminal que seguramente lograrán dar cobertura a todas las personas. CNC Noticias habló con uno de los conductores que ofrece su servicio de transporte en la terminal sobre los destinos de los pasajeros en la Semana Mayor. Pues ha salido bastante gentecita, esperamos que en el pasar de los días salga mucha más gente de la que se espera. ¿Dónde está viajando la gente? Ahorita las rutas que nosotros tenemos es hacia Trujillo, pero aquí está saliendo mucha gente para Buga, por el cuente milagroso, la Semana Santa, hacia esos destinos, pero también está viajando mucho a Cali, Bolívar, Salónica, se está moviendo gente. Esto es lo que les reportan a la terminal de Tuluá, con ustedes Caterine Suárez, CNC Noticias.